Como ven, tengo una foto atrás que nos viene ilusionando desde hace mucho tiempo, muchos años atrás. Una idea que yo planteé desde hace tiempo, pero por una circunstancia o por otra ha sido imposible hacerlo. Corresponsables de esta idea, acompaña aquí ahora los tres concejales que tienen algo que ver con lo que está ahí. Narciso fue el concejal de infraestructura y ha sido encargado con el equipo técnico de hacer posible que lo que uno a veces piensa se plasme en esa foto que están ustedes viendo. David, que es el concejal de la zona y es una demanda que el centro tenía desde hace tiempo. Tener una zona deportiva, lúdica, un sitio de expansión donde la gente pueda ir a practicar deportes múltiples. Y Toño Lima es el concejal precisamente que lleva deporte. Por lo tanto, tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahí. Nuestro pueblo tiene 210 kilómetros cuadrados. Tiene campos de fútbol, pabellones, polideportivos, áreas de juego. Es muy raro ir a un barrio que no tenga una área de juego puesta. En todos hay una. Es muy raro ir a un barrio que no tenga un polideportivo desde hace muchos años hecho también. Quiere decir, tienen oportunidades de poder practicar deporte, que todo lo que estamos hablando es para el deporte no federado. Distingo esto, importante. Para el deporte federado, por suerte tenemos una infraestructura maravillosa. Cinco campos de fútbol, pabellones. Quiere decir, pero es verdad que el vecino, vecina, la gente que le gusta practicar el deporte, pero no estar en ningún club, en la zona centro, carecía de un lugar, de un espacio, de un sitio en el cual pudieran jugar un partido de fútbol, de baloncesto, a jugar al pádel, a jugar un poquito al tenis. Quiere decir, hacer ejercicio, que es de lo que se trata el objetivo fundamental de esta superficie que está situado entre Viña de los Frailes y en Carmenati, en esa zona. Para que la gente que nos esté viendo, pues, sepa aproximadamente. Y es la plaza de San Juan Bosco, que se puso ese nombre, pues, hace ya unos cuantos años atrás. O sea, hasta hace poco es una zona, pues, bueno, un medio campito que hay hecho allí, un parque que hay hecho allí, pero, bueno, ya se había quedado desfasado y en desuso desde hace muchos años atrás. Y la verdad que el sitio es ideal, primero porque es un sitio céntrico, segundo porque es uno de los pocos sitios que tenemos habilitados para que una zona de expansión como esta se pueda hacer, y otra porque, bueno, tiene un acceso fácil. Esto no es una zona deportiva, lúdica, que va a estar ahí abierta, sin control, no, va a estar vallada, va a tener luz, va a tener control, va a tener horarios de apertura y horarios de cierre. Que sí, va a haber control. De forma que sepamos que no va a ser libre albedrío de que cada uno vaya y entre y cuando quiera. Va a haber control. Estamos, creo que se ha convertido en una superficie muy en consonancia con el parque de Opunti abierto hace muy poco tiempo atrás, que tiene horario de cierre, horario de apertura, está funcionando muy bien. Y futuras áreas de deporte lúdica como los que estamos viendo atrás, pues nuestra intención es que siempre sean zonas bajo control. Yo, indiscutiblemente, pido que cuando esté hecho, porque esto está pagado con dinero de todos y de todas, con recursos propios, aquí no nos ha ayudado nadie, recursos propios al 100 por 100, y va a costar 230.000 euros. En los momentos en los cuales estamos, esto es una inversión en expansión, en actividades y en convivencia familiar también. Porque al final esto lo que queremos es que se convierta en un lugar de encuentro de personas de cualquier edad, no para los jóvenes solos, de cualquier edad, que ahora están yendo a La Vera, o están yendo al Camino Chasna, o están yendo a otro sitio. Pero bueno, en el centro viven casi 14.000 personas y necesitaban una zona de expansión, una zona donde se pudiera hacer, insisto, deporte no federado. Dejo esto claro porque las canchas que están hechas aquí, que hemos intentado que lleguen las máximas posibles, la pequeña pista de padel que está ahí, es simplemente para hacer ejercicio, no son canchas reglamentarias. Desde que se hagan canchas reglamentarias, con el tiempo, son absorbidas por las distintas federaciones y otra vez, el vecino normal que no está en ningún club ni en ninguna actividad federada, se queda afuera. Lo que pasa ahora, aunque pabellones tenemos dos o tres en uso, pero el vecino normal no puede entrar. Y si puede entrar son a determinadas horas muy escasas. Entonces, insisto, deporte, actividad deportiva al aire libre, no federada. No hace falta que tengamos instalaciones reglamentarias hechas, simplemente para ir a pasar un buen rato. Como ven, tiene una superficie de mil metros cuadrados. Si vamos ahora a verlo aquí, para que nos ubiquemos, el colegio de los salesianos está aquí arriba. Y actualmente tenemos la mitad de este espacio, es un parque. Y la mitad está alta, es simplemente asfalto, con una portería que hay puesta aquí. Y bueno, la gente va a jugar, pero no con la disposición que está puesta ahí. Hemos querido combinar varias cosas. Primero, dos minicanchas de juego. De forma que a la vez puedan haber cuatro equipos que perfectamente puedan jugar. Dos minicanchas para usos múltiples, donde se mezcle fundamentalmente el baloncesto por un lado y el fútbol por otro. Luego aparece un parque infantil. Y incorporado dentro, aparece también un circuito biosaludable, que también por esa zona no hay. Todos los que tenemos en el municipio puesto están funcionando maravillosamente bien. Los utilizan todos y en esta zona tampoco había. Por lo tanto, aquí vamos a tener el circuito biosaludable. El parque aquí y en el fondo va a haber una pequeña cancha para jugar al padel, para jugar al tenis. Insisto, no es una cancha de tenis reglamentaria, es simplemente para hacer deporte. Para el que quiera jugar un partido de padel reglamentariamente, pues para eso tenemos el complejo donde hay dos canchas donde perfectamente se puede jugar al padel. Pero si ir ahí y pasar un rato con nuestros hijos, con nuestros nietos, quiere decir pasar un buen rato. Como ven creo que ha quedado muy bien. Como ven aparece vallado todo, iluminado todo y tendrá horario de apertura y de cierre. Que desde luego eso lo vamos a hacer ya con tónica constante, como se está haciendo en las grandes ciudades de cualquier parte. Ya las canchas por las noches no quedan abiertas, las canchas quedan cerradas. Yo creo que nuestra oficina técnica hizo un trabajo realmente bonito. Estamos aprovechando una parcela importante y nuestra intención, que así ha sido compartida por las distintas fuerzas políticas, es cuando se puede ir haciendo en otras partes otras. De forma que un municipio como este, con 210 kilómetros cuadrados, con una expansión demográfica tremenda, pues habrán otros lugares donde se puedan ir a lo mejor construyendo zonas multiusos, donde la podamos compartir y donde haya fundamentalmente un ambiente familiar, más que competitivo. De forma que la gente vaya a disfrutar y podamos hacer deporte. Muchos padres y muchas madres nos comentaban, yo quiero ir a jugar con mis hijos y no tengo un lugar, un sitio en donde yo pueda hacerlo. Bueno, pues aquí tenemos un sitio práctico para eso. Muchos jóvenes nos planteaban, es que queremos jugar un partidito de fútbol en el casco, en el centro, y no tenemos un sitio donde, y es cierto, no tenemos un sitio donde, aquí va a haber un sitio donde esas dos mini canchas, que son canchas en condiciones óptimas para que se pueda jugar, se pueda practicar ese deporte convivencial, familiar y lúdico, que es un poco lo que hemos querido buscar con este proyecto que estamos, pues bueno, ilusionadísimos. Vamos a hacer su licitación pública lo antes posible y esperemos que a finales de este año, principios del año próximo, pues ya lo tengamos en uso y lo podamos disfrutar todos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre algo. Raúl. Inicial, sí, ya comisaremos, ya tenemos el proyecto y lo más importante que ya en el presupuesto del año 2021, dentro del plan de inversiones de este año consensuado con los grupos políticos, una de las inversiones que teníamos contemplada era esta. ¿Y hay otra obra en la zona de la Torreita? ¿De los barrios que están habilitando? Sí, ahí hemos hecho, bueno, algo similar a lo que estamos aquí, ¿bien? Exactamente, eso es un núcleo poblacional importante también y hemos ido pues arreglando una zona antigua que estaba ya ahí y la hemos convertido en un parque, en una zona también lúdica y en una pequeña cancha, reglamentaria no es, pero también va a haber un núcleo demográfico en esa zona que va a tener un lugar, creo que ha quedado bien también, ese se abrirá al público en estas semanas próximas porque esa obra está prácticamente hecha. Ustedes piensen que por suerte o porque creo que se ha hecho un plan de trabajo muy serio a lo largo de los 25 últimos años, tenemos unas infraestructuras deportivas en el municipio magníficas. Pensar que tenemos cinco campos de fútbol, pabellones, polideportivos, yo he hecho que haya una cincuentena de lugares o de espacios físicos en los cuales se puede practicar deporte. Federado 1, como el que estamos hablando aquí, para que las personas normales que no tengan ningún club puedan también venir. Pero es que hay que buscar también espacios de esos, porque si no, construimos muchas cosas pero quedan secuestradas por los clubes que lógicamente necesitan muchas horas de entreno y la ciudadanía no las puede usar. Entonces tenemos que combinar ambas cosas. Por eso digo que el de la torrita es uno de ellos, este será otro y supongo yo que a lo largo de este mandato o en el futuro se tenderá a la construcción de zonas como las que estamos viendo aquí, que son multiuso, multiedad y donde todos podemos tener acceso a unas canchas en unas condiciones óptimas. Sí, sí. Estos son instalaciones a coste cero, gratuitos al 100%. Lo único que le pedimos a la ciudadanía es que lo cuide. Lo único. El resto, el dinero público, los impuestos de todas y todas son los que nutren para que estas cosas se puedan hacer. Pero va a ser acceso gratuito, de forma que no se tiene que pagar absolutamente nada, que creo que es una aclaración importante. ¿El horario Francisco se baraja? Bueno, nosotros se baraja casi siempre apertura por la mañana sobre las 10, cierre por la tarde en horario de invierno sobre las 6, y en horario de verano 8 y media a 9. Esas son las horas que normalmente estamos haciéndolo y generalmente a la gente le parece ese horario bastante amplio para que la gente pueda ir. Es decir, hacemos un horario acorde al horario solar, pero casi siempre coincide que cuando ya la noche cae, esto es un sitio también frío, húmedo, pero vamos, tiene un horario de 10 ó 12 horas diarias, que creemos que es un horario lo suficientemente amplio para que perfectamente la ciudadanía pueda usarla en las mejores condiciones posibles. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues nosotros estamos muy satisfechos hoy de comunicar una noticia positiva. Creo que para la ciudadanía en general, instalaciones como esta mejora la calidad de vida de las personas, mejora incluso la conciliación familiar. E insisto, esto es una instalación deportiva lúdica para ser usada por todos y por todas. No tiene límite de edad. Todo el mundo que quiera usarla perfectamente puede usarla. Y queremos anunciar que debe ser la antesala de futuras instalaciones, que en otros años pues iremos paulatinamente haciendo en otros lugares, en otros espacios, que vamos teniendo también en mente de poder pues construir al menor plazo posible. Pues nada, muchísimas gracias, que disfrutemos todas instalaciones como esta y que nos reencontremos llevando una vida deportiva y sana, que al final nos da una calidad de vida a todas las personas que habitan en la villa en la cual estamos. Buenos días y muchas gracias. Gracias. Gracias.